Se atrevió a soñar con lo imposible. Podríamos ser abogados o médicos muy eficientes. Y luchó en un mundo de hombres. ¿Por qué es tan malo que las niñas estudien? Eso no es posible. Es un colegio de hombres. Desafiando los prejuicios del siglo XIX. Espera, escríbala. Escrita y dirigida por César Carmiñani. Llega la dama invencible. A eso he venido, a inscribirme. Las mujeres no votan. Pronto, Teleamazonas junto a ti. ¡Gracias!